Somos simpáticos de las Danielas Para ya caliente con Salí también Hoy, pero ella ya vive a la casa, la que ahora es de Salvador, siempre escribe Así que, un besito para ti Bueno, para todas las chiquillas en realidad, que estamos más unidas que nunca, ¿cierto? Vamos, vibramos, vibramos, vibramos ¡Que se mueva todo, chiquillas! ¡Que se muevan los glúteos! ¡La guatita! Todo, todo se tiene que mover hoy día, vamos Sin vergüenza Sin temor Somos como somos, ¿ok? Se mueve el trasero Así se tiene que mover Yo lo tengo chico Tengo chico en el trasero, no se nota mucho ¡Que se mueva todo! Ya es pleguera Mira, voy a poner relevé ahora, trabajo gemelo Para el lado Egipcio Bajé, 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 bajé Subo ¿Por qué te peguí? Cuenta la talla Tengo que hacer Bien, todos estamos bien, ¿cierto? Y respiramos y nos deshidro calor. Bueno, ese es un trabajo muy bueno para los músculos, ya porque estamos planificando mientras hacemos esa vibración. Vamos acá arriba. Ahora, como salga esto, lo que la voy viendo después. ¿Está más buena ahora? ¿Está más buena ahora? Ya, subo. Golpeo, 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 golpeo. Círculo con nuestro torso. Golpeo, golpeo. Esta es como la introducción ¿Ya? Taxi se llama Introducción a la danza Que no se escucha tanto la música o el baile Esto es muy importante Entonces no solamente con cargas